¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo unboxing. Nadia Falak Ya es una realidad. Está conmigo esta belleza que estoy esperando hace tiempo, The Star Tarot o el Tarot de la Estrella, pero la segunda edición. Este tarot es más antiguo y hay una primera edición que no tiene este formato, así que los invito a buscar también por ahí por internet para que vean cuál es la primera edición y cómo son las cartas. Pero ahora este es el que está en venta. Yo no lo encontré en Busca Libre, lo compré por bookdepository.com. Les voy a dejar abajo en la cajita de información el link donde yo compré este mazo para que lo busquen, pero también está en Amazon y también está en otras páginas y puede que en tu país lo tengan en alguna tienda esotérica. ¿Ya? Entonces, ojo ahí cuando lo busquen. Voy a aprovechar que hay aquí una abertura en el plástico y vamos a empezar a sacarlo. Es una cajota. Y es una belleza que vengo viendo hace mucho tiempo y que decidí comprar para mí. Como les comentaba, en Busca Libre las cosas llegan más rápido porque ellos contratan transporte privado para distribuir los mazos y los libros que tú compras por ahí. Y claro, tú pagas el envío, que son alrededor de 2.000 pesos o un poco más a veces. ¿Qué pasa con Book Depository? Que ellos no te cobran el envío, te cobran solamente el precio del mazo o del libro, pero cuando llega a tu país el mazo tiene que esperar por lo de la aduana y va a ir al sistema de correos que haya en tu país, que en el caso mío es Correos de Chile. Y ahí es donde se enlentece un montón el proceso. Puede que se atrase hasta más de un mes estando el mazo ya en tu país por el tema de los trámites y que te lo entreguen. Entonces, por eso a veces uno espera demasiado, pero hay mazos que yo no encuentro en otra parte que traigan a Chile y están ahí en Book Depository. Entonces, digo, bueno, lo voy a esperar porque además ellos son súper, súper buenos, con los clientes atienden súper bien, te sacan de las dudas, te responden las consultas, los problemas, etc. Ningún problema, es más, recomiendo mucho la página, solo que aquí el correo es más lento. Pero bueno, ya está aquí The Star Tarot Second Edition. Miren por favor estas letras doradas de Kathy MacLilland. Kathy MacLilland. Y te dice aquí tu camino al descubrimiento de tu yo interior, de tu propio descubrimiento a través del simbolismo cósmico. Eso es lo que plantea ella en este mazo. Y me encanta porque mi arcano personal es el ermitaño. Y esta carta es el ermitaño, claramente, la que está en la portada. Así que me encantó, sentí que era como un llamado especial para mí y lo adquirí. Es una cajota grande, grandota, dura. Fíjense aquí cómo se ve al lado de mi luna. Es una caja grande. Caja dura. Me encanta, excelente material. Y la editorial es esa, creo que es Red Feather, esa plumita. No estoy segura. Vamos a ver si aparece más adentro. Aquí se abre así, miren. Con esto imantado. Como un imancito con un baúl precioso. Y está el libraco. Un libro, ¡guau! Libro gigante, miren por favor. Y aquí vienen las cartas. Vamos a sacarlas. ¡Guau! Cartas gigantes también. Increíble. Bastante buen material, ¿ah? Porque tengo varios mazos así en tipo baúl. Y esto a veces es súper blando y se sale solo. Y esto lo acabo de destruir. Pero está firme, está firme, ¿ok? Esto se pega, ¿ok? Es buena calidad, solo que yo tire muy duro, ¿ok? Estoy un poco bruta. Vamos a ver. O brusca, no sé cómo le dirán en sus países. The Star Tarot. El libro es enorme. Enorme. Grueso. Miren, por favor. Y... ¡Guau! Es que es increíble. Es un excelente libro. Está en color. Miren. Cada arcano aparece ahí con su color. La fotito de la carta así, perfectamente. The Star Tarot, Second Edition, Red Feather. Tal como les decía. Editorial Red Feather. O la pluma roja. Mente, Cuerpo, Espíritu. Y este libro es de... Este mazo, la segunda edición, 2020. ¿Ya? La primera edición es del 2017. Segunda edición, ahora 2020. De Kathy Magliland. Y vamos a ver qué tenemos. Dedicado a mi amiga Karen S. Kamashta. ¡Guau! Los Arcanos Mayores, Menores, Arcanos de la Corte, Prefacio. Les muestro un poco el libro. Ustedes saben que yo no me voy a poner a leer el libro aquí. Simplemente para que vean con lo que se van a encontrar. Aquí tenemos la primera carta. El Loco. ¿Sí? El Hombre Viajero o el Viajero Sin Miedos. Así le pone como un... Una descripción. Y ahí toda la información de la carta. Y luego el simbolismo en la imagen del Loco. Excelente. Luego vamos con el Mago. Dos planas por Arcano. De High Priestess. Les vamos a hacer Dotiza. También dos planas. Y vamos a ver qué pasa con los Arcanos Menores. También tienen dos planas. ¡Guau! También tienen dos planas los Arcanos Menores. Es súper completo el libro. Súper completo. Los Arcanos de la Corte están ahí separados. Y tienen... Tienen más de dos planas. ¡Guau! Encisa de Copas. Tienen... Tres planas. ¡Qué curioso! Que los Arcanos de la Corte tienen más información o más ampliada que los Arcanos Mayores. De hecho, la foto creo que sale más grande. De los Arcanos Menores. Es un poquito más grande. En fin. Algunas tiradas. No. Te explica sobre las... Sí. Aquí están las tiradas explicadas. Pero no te muestra fotito de cómo hacerla. Simplemente te la explica. Y aquí hay una foto con toda la tirada del destino, dice. Y la biografía. Vamos a ver ahora las cartas. Que ya las estoy amando. Miren, por favor. Es un mazo grande. Miren mi mano. Mi mano es grande. Y el mazo está bastante grande. Es más grande que un tarot normal. Podría ser un poquito más alto que un oráculo incluso tradicional. Pero no estoy segura. Lo que sí es más angosto. Ya no es más ancho que un oráculo. Pero sí más o menos el mismo alto o un poquito más. Vamos a sacar este plástico. Y miren, por favor. Que tenemos un borde dorado. Espectacular. Maravilloso. Yo amo estos bordes. He visto colegas que les cortan esto. Yo no puedo creerlo. Que no les gustan los bordes dorados y se los cortan. Yo no lo puedo creer de verdad. Pero bueno. Hay gustos para todo. Y este es el dorso de la carta. Es una estrella. Porque es el tarot de la estrella. Y salen unas especies de montañas abajo y arriba. Para las personas que leen invertido también. No te das cuenta si la carta está al derecho o al revés. Así que es sutil. Yo, como ustedes saben, leo todas las cartas al derecho. No las invierto. Y miren, por favor. Este juego que se hace entre el dorso y el borde dorado. Me encantó. Es maravilloso. Y vamos a ir viendo las cartas una por una. Son. Vienen un poquito pegadas. Vamos a irlas separando con cuidado. Ya, para no destrozar el mazo. Porque ya rompí la caja. Aunque la voy a pegar. Miren, es una carta gruesa. Es bastante gruesa. Muy gruesa. Y es un mazo gordo. Así que es una excelente calidad de cartas. O sea, el material un 7 o un 10. Ya, que yo haya sido una brusca y lo haya roto. No quiere decir que sea mala calidad. Lo que pasa es que de verdad tiré muy fuerte. Porque los otros vienen así que uno los mira y se desarma. Entonces, claro. Me encantan todos mis mazos. Los amo todos. Pero el material de algunos es muy malo. En cambio, este es excelente. Excelente material. Excelente imágenes. Arte. Libro. Un 7 o un 10. El puntaje máximo para el starter. Miren, por favor. El primer arcano. El loco. Muy bonito. El mago. Tiene un arte muy especial. Muy especial. La suma sacerdotisa. Miren, como una arañita. La emperatriz. El emperador. Wow. Tiene muy bonitos colores. El hierofante. Me recuerda un poco a la temática del universal celta. Universal Celtic Tarot. Que también se lo reseñé en el canal. Obviamente es diferente. Pero me recuerda un poquito a ese estilo. ¿Ok? Los enamorados. El carro. Se fijan que vienen un poco pegadas. Un poco adheridas una carta a la otra. Por el tema del borde dorado. Golden edges. Esos cantos dorados. A veces hacen que se peguen. Pero se separan fácil. ¿Ya? No es algo que uno tenga que estar luchando con la carta para poder despegarla. Así que por ese lado también... No tengo quejas. Tampoco tengo quejas. La fuerza en el ocho. ¿Sí? El ermitaño hermoso que aparece en la portada de la caja y del tarot. O sea, del libro y de la caja. El ermitaño. Lo amé. Me encantó. Mi arcano personal. La rueda de la fortuna. Miren, por favor, estos colores bellos. La rueda de la fortuna. Aquí ya vienen varias pegadas. Vamos a irla separando. Está la justicia. The hanged one. The hanged one. Es el colgado. Pero aquí directamente dice el colgado y no el hombre colgado como en todos los mazos. No dice The hanged one. Dice The hanged one. El colgado. La muerte. Me encanta cuando incluyen mariposas y ave fénix en la muerte. O sea, perfecto. Y también tiene su lado oscuro ahí. Me encanta. La templanza. Miren, por favor, esas alas y esos colores. La amé. Y miren, tiene el sol y la luna. Me encanta, me encanta, me encanta. Y hay un universo abajo. Wow. El diablo. Increíble. El símbolo de Capricornio ahí arriba. Tiene hartos símbolos astrológicos escondidos ahí en pequeñito. La torre. Es que me voy a dedicar a mirar este mazo un buen rato. Porque tiene muchas cosas bellas que... Ahora como se los estoy mostrando rápido, no tengo tiempo de frenarme a observarlo con detenimiento. Pero de verdad que es bellísimo. La estrella. Y si se fijan, ahí está la estrella y es la parte del dorso. La misma estrella que sale en el dorso de las cartas. La luna. Me parece un mazo excelente para personas que están comenzando también. Porque las cartas, está como muy clara qué carta es y todo. Y de hecho te lo dice. Solo que está en inglés, ¿ok? El sol. Los mazos nuevos siempre están en inglés. Con el tiempo los van sacando en español cuando tienen éxito. Pero por ahora este está en inglés y lo volvieron a sacar. Segunda edición. Y sigue siendo solo en inglés. Así que... Pero de verdad que las cartas son súper claras. No deberían confundirse, ¿ok? Incluso si no hablan inglés. Entonces, el juicio, el mundo. Bello, bello, bello. ¿Y se acabaron los arcanos mayores? Sí. No tiene cartas extras. O sea, 78 cartas de tarot como el tarot tradicional. ¿Sí? No dice ninguna parte aquí. Sí. By using 78 stunning cards. Ah, ok. Son 78. Empezamos entonces con el palo de bastos. ¿Qué es el haz de bastos este? Energía como de un meteorito, de fuego. Una explosión. ¡Wow! Vamos a ver. El 2 de bastos. Sí, miren, por favor, salen como meteoritos. O bastos flameando. En llamas. On fire. Bueno, los bastos representan el elemento fuego. 3 de bastos. Y hay N información. Bueno, yo digo N aquí. En Chile. Mucha información me refiero en el libro. Sobre cada arcano menor también. Eso es súper power. Súper positivo. El 4 de bastos. El 5 de bastos. El 6 de bastos. El 7 de bastos. El 7 de bastos. 8 de bastos. Me encantó el mazo. 9 de bastos. 9 de bastos. 10. 10 de bastos. ¿Qué curioso? ¿Por qué? Cuando veo el 10 de bastos siempre vemos a esta persona cargada con el peso encima. Y este hombre tiene como un oso poniéndole el peso encima. ¿Será esa la referencia? Wow, aquí vienen varios ejemplos que Miren, el príncipe De bastos Diez de bastos Y príncipe, me llamó la atención Porque no hay princesa Queen, knight Prince Curioso porque en vez de haber princesa El paje es un príncipe Miren, paje o sota es príncipe Y luego viene un caballero Casi siempre cuando dicen príncipe En otros mazos son los caballeros Y las sotas o pajes son princesas En este en particular Los príncipes son las sotas o pajes Y los caballeros son caballeros Miren que hermosa esta reina de bastos Y el rey Vamos a Con cuidado Haz de copas Empezamos Wow, que hermosa Miren por favor Este haz de copas El dos de copas El dos de copas Tres de copas Tres de copas Cinco Cinco Me encanta que tiene muchos colores Y harta simbología también El seis Miren que bonito El siete de copas El siete de copas Ocho de copas Qué hermoso Nueve de copas Nueve de copas El diez Princesa de copas Princesa de copas Curioso Aquí sí es princesa O sea En los bastos Era un príncipe El paje Y en las copas Es una princesa Y el caballero Qué hermoso La reina Wow Miren este rey de copas Vamos con el haz de oros El dos de oros Aparecen como pentáculos Pero es lo mismo El tres de oros Voy a ir avanzando Un poquito más rápido Si alguna carta Les llama la atención Y quieren verla Pueden pausar el video Pero Yo voy a ir avanzando Cuatro de oros Cinco de oros De verdad que me parece Súper amigable Para principiantes No es algo que uno No entienda O una simbología Compleja Si tú manejas Los significados Del rider white Puedes leer este mazo Sin ningún problema Sin ningún problema Ahora Que la autora Aquí Agrega simbología Significados Y cosas extra Sí Pero Tú puedes leerlo Con la información Del rider white Y de tu intuición Conectando con lo que te dice Cada imagen Cada carta Y sacándole Información extra A este mazo Miren por favor Qué hermoso Es como un tigre negro No es una pantera Es un tigre negro Las panteras Son leopardos negros Creo O chitas No Creo que son leopardos Leopardos negros Miren por favor Cuánta abundancia Y cuánto amor Aquí Princesa Princesa también En los oros En vez de paje Sota Es una princesa En las copas También es princesa Y en los bastos Será un príncipe Bello 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 Caballero Seguramente En las espadas Debe ser príncipe También El paje Miren la reina De oros Ahí fundida Con el elemento Tierra Y la abundancia El rey De oros De verdad Que es un mazo Bellísimo Y llegamos Al último palo Que son las espadas Tenemos el As de espadas El dos De espadas Wow Perdón por eso Movié la cámara Sin querer El tres De espadas Muy claro Que son tres De espadas Muy claro Que son cuatro De espadas Que hermoso Mazo De verdad Que me parece Una belleza Y un lujo Wow Hay mazos Que uno tiene Yo amo Todos mis mazos Pero hay algunos Que De hecho Si son más caros Y realmente Son un lujo Son un lujo Y son realmente Como que te dan Esa sensación De solemnidad Y de profesional Y a veces Quiero usar Un mazo Que no tiene Borde dorado Que es más pequeño Más tradicional Que tiene colores Más simples Más relajado Que se vea Como más simple Y todo Pero que igual Entregan información Entonces Bueno Este es uno De los lujosos Profesionales Ahora Ahora Los otros Los otros Son profesionales El tema Es el uso Que le des Tú Nada más Pero siento Que estos Como que le dan Un toque Elegante A mis barajas Aquí es Príncipe ¿Ven? Lo que les decía Las copas Y los oros Son princesas Los pages Digamos Y en los bastos Y en las espadas Son príncipes Y luego El caballero La reina Y el rey En todos Este es el caballero De espadas Y tiene una rueda Astrológica Miren La reina De espadas Es muy Mágico Muy mágico Por último El rey De espadas Wow Wow De verdad Que me encantó Es maravilloso Lo voy a estar usando Sí Obviamente Muy pronto En el canal Miren por favor Este hermoso Mazo Es una excelente Calidad Y es una excelente Pieza Sobre todo Para los coleccionistas Y tarotistas Y tarólogos Profesionales Que quieren Aumentar su colección Espero que Este mazo Haya sido De su agrado Si es así Compartan Este video Regálenme un super like Porque me ayudan mucho Si es primera vez Que andas por acá Te invito a suscribirte Para que no te pierdas Mi nuevo contenido Y en la cajita de información Te dejo todos mis datos Todas mis redes sociales Y mi correo Para agendar lecturas Privadas Personalizadas Y también te voy a dejar En la cajita de información El link Donde yo compré Esta belleza ¿Ok? Un abrazo gigante Un besote enorme Nos vemos muy pronto Por aquí Mis habibis Los y las adoro Bye bye Bye